¿Qué tal mis estimados corchologeros? Pues vamos a hacer un video para YouTube porque tiene ya muchos días que no hacíamos uno en específico para YouTube y habíamos estado trabajando con esta cinta que es la Max LXL2 en este caso fue de 90 minutos porque fue el que conseguimos y hace unos días les preguntamos con qué lo íbamos a grabar terminamos grabándolo con canciones de Indochina porque es de los artistas que nos permiten ocuparla sin que nos silencien el video entonces pues como nuestros videos no se monetizan ni creo que se moneticen pronto pues no hay problema ¿no? los podemos seguir utilizando así y pues ya los estuvimos trabajando con varios días de estarlo escuchando tanto en casa como en la calle y pues realmente cumplió mucho, muy bien las expectativas se escucha muy bien para ello ocupamos los cuatro walkmans que ven ustedes aquí probablemente ocupamos alguno más pero ya no lo puse aquí en la mesa este que son nuestros equipos de batalla el primero fue nuestro queridísimo BF608 que este es una maravilla de equipo o sea a mí me encanta como suena este aunque suena muy brillante ese podría ser que sea su punto débil pero en general suena muy bonito después tenemos los que tienen los puntos de los sensores de cinta automáticos como este Panasonic SX20 que igualmente es una maravilla tecnológica de los 2000s pero tiene ese punto débil que bueno podría ser punto débil que no nos permite seleccionar si es con cinta de metal o cinta normal igualmente este agua este agua es una chulada también de equipo suena muy bonito pero también tiene el sensor de cinta automático y tenemos esto que Panasonic que es el SX32 RQSX32 que este es todo manual entonces esto sí es algo padre porque tenemos aquí la forma de seleccionar la cinta y de seleccionar la mejora del bajo este no trae reducción de ruido todos los demás sí si no mal recuerdo y bueno es algo importante también que ocupamos bueno ocupamos nuestros poderosísimos AKG N5005 para este objetivo también ocupamos los Shure S535 y me van a decir ay es que con este audífonos todo se escucha bien y de hecho sí pero alcanzamos a notar que por ejemplo en los 535 los bajos se escuchan perfectamente bien se escucha una escena sonora súper amplia y permite que todo funcione mejor como no nos podemos poner a que lo escuchen ustedes pues les tengo que platicar con que audífonos ocuparon y con los 50-05 los bajos no son tan contundentes las frecuencias altas sí pero igualmente no son lo contundentes que quisiéramos creo que es ahí donde les falla un poquito a estos las voces en este se escuchan muy bien las frecuencias medias son muy 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 interesantes y la apertura sonora o sea se escucha una cantidad de aire en ambos increíble ¿no? entonces eso es algo interesante ¿no? entonces bueno esos fueron los dos juegos de audífonos que principalmente estuve ocupando igualmente ocupé mucho los Focal Elegia que por aquí andan aquí están estos también los ocupé mucho en esta prueba y un poquito también ocupé mis siempre queridos y de batalla mis HD 599 de Sennheiser entonces bueno ocupamos prácticamente toda la familia de audífonos y de equipos que teníamos por aquí ¿no? el cassette la cinta que ocupé pues fue esta fue una XL2 de 90 minutos que en este momento está recorrida para el lado A el que tengo conectado es el IWA y la pocina que vamos a ocupar voy a hacer la Yamaha es una música 50 que igualmente en ella todo suena bien pero pues bueno vamos a ver que que gestos hace vamos a bajarle porque generalmente suena fuerte muy fuerte ahí va ya está sonando o está girando al menos y vamos a ver que gestos hace ahí está empezando a sonar en este momento tenemos el IR OSS está apagado el Super Bass está apagado si lo prendemos si lo prendemos el Super Bass ustedes escuchan que se satura un montón si lo apagamos se escucha mejor si le ponemos el IR GAT ya no sube tanto le subimos un poco el volumen le voy a bajar acá un poquito porque creo que estaba todo lo que damos y este y logran escuchar que toda la frecuencia escuchan bastante bien el el asunto está en que tanto los bajos como los medios se escuchan muy claros muy presentes en todo momento que no se estaba abriendo eso nunca había pasado ahorita está apagado el Nude Reduction vamos a subir un poquito para ver que efecto sucede con el Nude Reduction la reducción de ruido pues precisamente reduce los posibles ruidos existentes se sigue escuchando bien pero ya no se escucha tan brillante si lo apagamos la frecuencia de salta se escucha otra vez muy bien ¿no? y bueno este modelo en específico trae este la selección automática de cinta entonces si su cinta tiene muesquitas o sea por ejemplo esta que tiene las muesquitas de este de cromo metal cromo pues la detecta aquí son sus sensores uno es para que se detecte la cinta como tal y el otro es para detectar que se tiene una cinta de cromo metal ¿no? déjame lo desconecto ya se ya lo ocupamos no le voy a pegar ahí quiero que lo escuchemos también con este sony porque es es una chulada realmente es una auténtica chulada vamos a ponerlo de este lado déjame latino ahí está listo y lo ponemos dice que ya no tiene pila no, sí tiene pila vamos a ver lo subimos está está del otro lado ustedes están escuchando lo que les decía ¿no? con este modelo es mucho más exclidente los los altos se escuchan mucho aquí en este momento tenemos el megabass prendido y a todo lo que da vamos a sacarlo ahí está el megabass lo colocamos el megabass se escucha más más brillante prendemos la reducción de ruido no sucede gran cosa ahorita está prendida la selección de cinta y ahorita están todos los filtros entonces ya con la selección de cinta y con el no es reduction se apagan los altos mucho apaguemos la reducción de ruido lo volvemos a prender apagamos la selección de cinta se escucha mucho más brillante lo vamos a apagar porque si no no me escuchan a mí y bueno este equipo pues también es de los gama alta este es un equipo que sonaba muy bien este de los 80 finales de los 80 88 89 este de los 2000 entonces bueno pues esa es quizás su principal diferencia pero en general pues se escucha también muy muy bien y lo que queríamos escuchar era la calidad de la cinta la cinta realmente se comportó súper 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 pero bien en todo el proceso déjenme no 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 está manipulando el plug porque si no hace un ruido infernal ahí está vamos a ocupar el panasonic este que también lo ocupamos bastante y vamos a ver que gestos hacen ahí está ponemos lo estoy poniendo del otro lado todo el tiempo a ver qué pasó contigo que se pone se pone flamenco que dice que está muy apretado ya no quiere ahora pánico escénico pero bueno no hay problema lo cambiamos cambiamos de reproductor como si fuera el único que tenemos no es el único que tenemos tenemos muchos por aquí esto lo traje en la calle varias horas y igualmente hizo muy buen trabajo ahí está ahí está trae prendidos lo que ya no trae es pila ese es el principio del problema que ya la pila ya está flaqueando un poquito ahí está prendidos el selector de cinta están con cinta de metal y el super bajos vamos a moverle quitamos el super bajo se escucha bien todavía quitamos la selección de cinta se escucha más excelente vamos a prender los bajos de nuevo y se escucha super bien realmente la cinta si ustedes me preguntan déjame apagar si ustedes me preguntan y es una una prueba ciegas la cinta se escucha muy bien no se encuentran diferencias en específico ahorita que es cinta nueva no se escuchan diferencias contra los CDs se escucha muy similar o incluso contra los streamings contra 24 bits que esto fue grabado con los streamings de 24 bits se escucha muy similar no hay gran diferencia y si hubiéramos tenido unos audífonos interesantes en los 2000s probablemente no hubieran ganado tanta ventaja los sistemas digitales entonces bueno eso es algo algo que que si hay que tomar en cuenta y en general pues fue una experiencia super buena fue una experiencia padre y pues bueno ya no ya no vamos a abrir más de los XLR2 todavía tenemos tres ahí mínimo por el momento a lo mejor después nos da por abrir otro y nada más quedarnos con dos para la colección sellados y bueno espero sus comentarios espero sus eh sus recomendaciones que les pareció que no les pareció si les gustó pues denle like si no les gustó pues recomienden a los enemigos y siempre hay alguien que puede pagar por el pato saludos y que tengan muy buena tarde hasta luego